¡Vamos, Cecilia está ahí! ¡En tus manos a este punto! ¡Allá va la pelota! ¡Con el fondo! ¡No le giró! ¡Cecilia! ¡Entra! ¡Allá va a estar doñina! ¡Mano le giró! ¡La recoge! ¡Y amigos! ¡Ganá, Perú, quince, al rato! ¡Esto es algo espectacular! ¡Amigos, América! ¡No hay palabras para lograr! ¡Ya! 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 ¡Va la pata, Tren! ¡Y ese oro es plata! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video